Preparando la muñeca, la muñeca digo para muñequear en un camino que ha sido distinto y será distinto a todo lo que hemos recorrido en los anteriores viajes que hemos desarrollado hacia la provincia de Mendoza, sur de Mendoza, específicamente lugares de Malargue y del San Rafael que hemos estado visitando. Hoy día vamos a internarnos, en eso estamos en este momento, en el sector después de haber estado en el Unigüil, en el Cañón del Atuel. Estamos entrando al corazón de la tierra en un camino bastante ancho, hay que llevarlo con cuidado por las pendientes y por las curvas encerradas, pero vamos a tener la oportunidad de recorrer este Cañón del Atuel por el lecho del Cañón, al revés del Cañón del Colorado que se ve desde arriba, porque el Cañón del Colorado lleva agua, ¿se acuerdan?, por abajo. Esto aquí en Argentina, tenemos la oportunidad de bajar al lecho mismo del Cañón y por ahí nos vamos a desplazar aproximadamente 50 kilómetros para llegar a un destino muy, muy recurrente que se llama Cajón Grande. Valle Grande. Valle Grande, me indican los amigos argentinos que vienen atrás con nosotros. Definitivamente a los pocos kilómetros que ya hemos recorrido esto es simplemente espectacular para venir a tener un contacto estrecho con la naturaleza agreste y especial. Muy lindo, muy recomendable, así que van a tratar de disfrutarlo. Voy a ver cómo le ponemos música a este recorrido. Sandita te va a guiar visualizando el camino ahora por un par de minutos para darle toque y le vamos a poner alguna cancioncita después a todo este circuito. Nos fuimos. Cañón del Atuel, República de Argentina, localidad San Rafael. Estamos cerca de 36 kilómetros, pero bueno, a la delante de 36 kilómetros, pero ya dicen esto. Ya vamos a pasar a ver la rugeza de ese camino. Porque es así, de qué espacio. Pon la mano en el obturador y dispara botón como si está tomando foto. Dispara botón. Esto es lo que nos explicaba... Puedes tomar una foto igualmente, grabando. Nos explicaba ayer Melina en la UTN del Niquín y cómo viene el río, todo el río, porque el agua iba por abajo. Como viene entubado, la montaña, la cañería con agua para llegar a las centrales eléctricas. Vamos a ver el río y los pedacitos por ahí. No es nada más. Mira, allí hay unos obispos blancos, unos monjes blancos en la cordillera. ¿Ves? Hay una procesión allí de gente. ¿La ven ahí arriba? Sí. Eso visualizo yo en primera línea. Tome esa foto, por favor. Hay una cantidad de caprichos, caprichos de la naturaleza, colores, formas. Pero está buenísimo el camino. Gracias.